¿Pero mantuvieron las puertas abiertas a la solidaridad? Sí, porque lo primero, como te decía, la primera sola incertidumbre, ver cómo era esa realidad y cómo nosotros de una u otra forma podíamos interpretar la realidad, lo primero es saber dónde estábamos parados, qué pasaba, qué sucedía, buscar un fundamento científico, que es la única manera que podemos enfrentar lo que nos rodea cuando nosotros tenemos los elementos básicos para analizarla. Y cuando comprobamos que sí, era inuscriptable, nosotros teníamos que repregarnos, teníamos que cuidar nuestra salud, y estaba muy lejos y existía algo inconcebible para nosotros como cultura. como cultura cultural, que la movilización y el encontrarnos era justamente lo que no podíamos convocar. Ni a la movilización, ni al encuentro. Una realidad totalmente absurda, una realidad ajena a todo lo que siempre habíamos utilizado. La movilización y la unidad, la concentración de nosotros, la unión unos con otros, hasta físicamente, había sido un arma indestructible. Entonces, no contábamos con eso. Por lo tanto, y además teníamos que convocar a quedarnos en nuestras casas, a pedirles a nuestros compañeros, los más vulnerables, que se cuidaran, que nos salieran. Y bueno, pasamos a otras vías de comunicación, que por supuesto no sustituyen las otras, ¿verdad? Entonces, bueno, aparece un elemento que habría que estudiarlo muy fuertemente. ¿Qué significa el estar aislado, el perder los vasos comunicantes con el otro, perder ese relacionamiento que podemos tener, que no lo puede sustituir este medio, por ejemplo, un Zoom, más allá que fantástico, para conversar, un teléfono. Pero bueno, había que reinventar, había que reinventar. Y lo primero que nos sucedió es que hicimos un relevamiento interno de la PON. Nosotros somos integrantes y trabajadores, quiero aclarar, somos más de 100, ciento y pico de personas. Nuestra institución tiene tres salas, un complejo que hemos construido en otro edificio al costado del galpón, que es para la docencia, el teatro. O sea que somos muchos. Y el ser muchos nos hace fuertes. Y cuando comenzamos a preguntar uno por uno cómo estábamos, porque lo primero era que a ninguno nos faltase nada de lo imprescindible para vivir, tuvimos la grata noticia dentro de la tragedia, que a ningún compañero le faltaban las cosas básicas para poder enfrentar esa realidad tan adversa. Ninguno de los integrantes artísticos del galpón tiene un salario ni vive de teatro. Todos tenemos otros trabajos y otras tareas. Nuestro trabajo voluntario es militante, es muy difícil comprenderlo en América Latina a veces, cuando decimos, no, no, el teatro, el galpón, no tiene un elenco estable que viva el teatro. Todos trabajamos seis, ocho horas, como cualquier trabajador en otro trabajo. Y luego vamos a sostener este teatro. Pero sí tenemos una plantilla de compañeros, que son los técnicos, los operadores de sala, los que se dedican al mantenimiento, que son cerca de 40, que sí tienen un rango de dependencia con nosotros, que son los que pasaron a seguro de par. En cuanto hicimos el relevamiento, que fue en pocas horas, si existía algún problema, esto que te decía, las necesidades básicas, si comprobamos que no era así, bueno, inmediatamente nosotros somos integrantes de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y cada uno de los integrantes de Galpón somos también miembros del sindicato de actores de aquí. Y si bien comprobamos que en nuestro territorio, en nuestros compañeros más cercanos estaban cubiertas las necesidades básicas, sabíamos de la tragedia que estaban viviendo a las pocas horas otros compañeros. Y estábamos hablando de necesidades básicas de alimento, de poder comer. Algo tan increíble, ¿no? Es así. Entonces lo primero que hicimos fue reabrir el Galpón, con pocas luces, es cierto, con los más jóvenes, que eran los menos expuestos a esta pandemia, y ahí abrimos el teatro para sumarnos a nuestro sindicato para otorgar, abrir una tapota para dar canastas de alimentos y artículos de limpieza al resto de los miembros del sindicato de actores y por supuesto, esas puertas abiertas no terminaron en el sector del arte ni del teatro. Y pasaron también a hacer un apoyo a los vecinos y al ciudadano que estuviese necesidades, como te decía, insatisfechas básicas. Esa fue la primera reacción. La segunda reacción fue estudiar cómo enfrentar esta realidad. Nosotros nunca fuimos de los que le cuentan la realidad, la observan pasivamente, muy por el contrario. Fuimos educados en que la realidad, por más adversa que sea, siempre tiene algún lugar por donde podamos enfrentarla, revertirla y transformarla. Y ahí la respuesta estaba en la ciencia. Los científicos nuestros, hoy por hoy, pasaron a ser absolutamente y justamente reivindicados socialmente como los portadores de, no sé, como los guías reales para enfrentar esto que estábamos viviendo. Y en ello fuimos encontrando los diferentes parámetros de los que estábamos viviendo. Y sin ningún problema, un enorme margen de incertidumbre nos plantearon. Pero nos plantearon algunas certezas. Por ejemplo, que no podíamos estar pensando en un teatro abierto con poco aforo, no podíamos estar pensando en espectáculos masivos, no podíamos estar pensando en que podíamos convocar a que la gente se concentrase en espacios cerrados, reducidos, en fin, empezamos a descartar lo que era inviable y lo que, por lo cual, nunca jamás nosotros optaríamos por un camino que no fuese por la salud de la gente. Eso es como básico. Entonces nos encontramos ahí con una fortaleza muy grande, que es una sala que tenemos de 800 localidades. y Galpón va va desde 18 de julio a la otra calle, a la Guayagos. Son dos predios enormes, es un gran hall por donde uno puede ingresar y el otro predio es lo que podíamos llamar la sala, con el escenario, camarines, etc. Bueno, ese enorme espacio pasaba a ser una gigantesca ventaja frente a esto, que es lo que estamos llamando, lo que los científicos pedían, que era el distanciamiento entre unos y otros, el cuidar nuestra higiene personal, en fin, todos los que hoy sabemos, lamentablemente pasó a ser casi parte de nuestra vestimenta cuando salimos en tapabocas, como decimos. Y bueno, inmediatamente con ellos empezamos a construir de qué manera podíamos poner nuestra herramienta para la apertura y el funcionamiento del teatro. El funcionamiento del teatro en una sociedad es como poner a disposición un libro, es como ayudar a pensar, es como negarse a ese aislamiento tan necesario por un lado y por otro lado tan negativo por otro y como podíamos nosotros también ayudar a encuentros sociales que es indispensable para la especie, para nosotros como seres humanos, somos seres sociales. Entonces, bueno, nos encontramos que el galpón era el teatro más grande de todo el país como teatro independiente y eso pasaba a ser un privilegio. Jamás se nos ocurrió que ese privilegio pasase a ser una ventaja frente a otros. entonces, entonces, inmediatamente elaboramos un protocolo sanitario con los compañeros del Instituto de Cantidades de Científicos, una enormidad de científicos que en forma personal nos fueron asesorando, asesorando, asesorando. bueno, esa enorme platea de 800 localidades se vio reducida a 120, pero ofreciendo la absoluta certeza que si convocamos a alguien a estar juntos un rato en un teatro estaba y la palabra es seguro. Seguro sanitariamente, seguro que las personas que lo rodeaban también lo podían asistir sin ningún impedimento o sin ningún riesgo de contaminación y por supuesto que ese privilegio que te decía o esa ventaja nunca se nos ocurrió que le perteneciese a Galpón. Entonces, inmediatamente cuando elaboramos ese protocolo ofrecimos nuestra sala a todos los teatreros independientes. Gracias por ver el video.